Y agentes de la Fuerza de Seguridad rescataron a menores que se encontraban en situación de calle en los alrededores del Parque Central. Tras la denuncia de varias personas, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público rescataron a los menores que vivían en los alrededores del Centro Histórico en estado de vulnerabilidad. El saldo de este operativo es el rescate de tres menores de edad que van desde los 13 años hasta los 17 años, los cuales se encontraban en algún momento bajo el resguardo del estado en alguna casa hogar y ellos se evadieron precisamente de estos centros de rehabilitación. Sin embargo, también se localizó a una mujer que tiene en este momento 19 años, pero ella tenía alerta Alba Kenneth desde el año 2014. Se trata de Cristina Edith González de 19 años, quien también se desactivó la alerta Alba Kenneth en virtud de que ella ya es mayor de edad y la decisión personal fue quedarse con el grupo de indigentes en el cual ella residía en la calle. Los operativos continúan con el fin de evitar la explotación laboral infantil y al mismo tiempo resguardar la vida de los menores que se encuentran en situación de calle.